Y aquí estoy en Neoplaza, en el centro de Bogotá, es un centro comercial muy activo acá en Bogotá y viene hasta accesorios Alice, porque aquí vamos a encontrar de todo en joyería, en oro y plata y fabricaciones además traje unas cosas para ver lo que encuentro. Hola Nata, gracias por invitarme a accesorios Alice. Qué bueno que estés aquí, un gusto para mí tenerlas. Lo chévere es que Alice Accesorios o accesorios Alice son fabricantes, ustedes hacen piezas especiales personalizadas, ¿no? Sí, ese es el puerte, que las personas no tengan que usar lo que hay en una vitrina, sino que a través de lo que sueñan, de lo que se imaginan, puedan personalizar su forma de vestir y de usar joyas. ¿Cuánto llevas accesorios Alice? ¿Cuánto tiempo lleva? Nosotros estamos desde el 2009, hemos recorrido la ciudad, hemos tenido varias joyerías, pero el punto de fabricación sí siempre ha estado como allí, al lado de La Pajarera. Y aquí, que es la tienda, ¿sí? ¿Dónde estamos? Centro, esta es la calle décima Jiménez. Avenida décima con Carrera Jiménez. Exactamente, por aquí los esperamos a todos. Vamos a ver que me vayas contando un poco aquí de las piezas que tiene. ¿Todo esto es fabricado por ustedes, ¿verdad que sí, Nata? Todo es fabricado, mira, te muestro, esto no salió el día de hoy. Todo esto se fabrica de acuerdo a los pedidos que nos hacen los clientes, mira. ¿Todo eso lo hacen ustedes acá? Todo lo hacemos, señorita. Si todo el que quiera fabricar algo, viene donde ustedes, si ustedes se lo fabrican de manera personalizada. Y el nombre más exótico también. Sí, obviamente hay personas que deciden hacer su anillo o su dije con el nombre. Y también tenemos esta forma de personalizarlo. Ay, los anillos de todo. Estos son los anillos. Para compromiso. Sí. Mira qué bonito, ¿no? Esto está muy chévere. Y esta, ah, mírala. Y aquí tienes. Venga para acá para que vea. Además, miren lo guapa que es mi anfitriona. Sí, miren qué pinta tiene de modelo. Acá tiene, ¿todo esto lo fabrican ustedes? Sí, este, este, por ejemplo. Mira qué lindo este. Es pre-colombino. Exacto, este es pre-colombino. Y este es bañado en oro, es plata y tiene un rodinado en oro blanco. Y se utiliza un pedazo de tela de blue jean. Qué lindo está ese, hermosísimo. Sí. Es un diseño súper lindo. Este es un collar con doblez para que se pueda usar largo o se pueda usar doble. También, por ejemplo, mira, hacemos lo que son las guitarras, los árboles de la vida, las iniciales. O sea, oro y plata, los dos igual lo trabajan. Sí, igual. Son los dos materiales que trabajamos. Bueno. Yo te traje aquí un dije mío, ¿sí? De mi país, que es el ámbar dominicana. El ámbar dominicano que quiero que me le pongas el armazón. Es decir, que le pongas algo que quede bonito, que quede armonioso y acorde como con mi personalidad. Eso también tiene sus aretes. Entonces, yo quiero que me armes eso. ¿Estás lista para armármelo? Sí, claro, claro que sí. Aquí tenemos toda la creatividad para que te quede algo muy especial. Fabricado por ustedes. Sí, claro. Fabricación colombiana. Vamos a buscarla entonces. Miren, miren qué lindo esta cadena que me hizo, este ensamble para mi ámbar. Ven a ver, miren qué belleza. Esto es pura plata, ¿verdad que sí? Sí, claro. Plata, no a 25. Miren qué lindo se ve. Pónmelo a ver cómo vean. ¿Cómo me voy a ver con mi ámbar que traje de República Dominicana? ¡Ay, pero qué hermosísimo! Díganme que no. ¡Ay, qué lindo! Me gusta, sí, un poquito más cortica, ¿no? Se puede... Es chévere porque la vas a poder graduar como yo quiera. Exacto. Hermoso para mi ámbar. Listo, ahora sí. Y la sorpresa que me tienes, ella me llena una sorpresa que yo quiero compartirla con ustedes porque lo que quiero es motivar a que vengan a personalizar sus prendas. Miren, como ustedes saben, nuestro programa es en Tacones Televisión. Y ella hizo unos tacones con el símbolo de nuestro programa, ¿sí? Con el logo. Miren, miren mis tacones, ¡qué belleza! Dime de esto. Pon la cortica, pon la cortica, mira qué lindo quedó eso con mis tacones. Ay, a ver, que no, hay que lo puedan ver. Mírenme esto, miren, los tacones de Karolfior Pérez. Díganme si eso no es una belleza. Todo personalizado acá en Accesorios Alice. ¡Ay, Natas! ¡Mucho cariño! Yo espero que esta nota les guste a todos ustedes y que se animen a venir aquí a Accesorios Alice en Neoplaza, en el centro de Bogotá, a hacer sus piezas personalizadas. Así como quedó este, quedaron mis en Tacones, sí, el logo de en Tacones, como quedó soldado y precioso, mi brazalete ergonómico para que no se me despegue y además vengan a conocer a esta hermosa mujer. Chao, chao, los esperamos a todos. ¿Cómo te siguen en las redes? Bueno, tengo cuenta en TikTok, en Instagram y en Facebook, en Instagram me pueden seguir como arrobaaccesoriosalice-bajo y en Facebook me encuentran como Natalia Andrea Ceballos Giraldo o Alice Joyer. Lo vamos a poner aquí debajo para que la sigan y vengan a visitar esta joyería hermosa, pero sobre todo los invito a que personalicen sus prendas, así como yo, con mis tacones. Miren qué belleza. Gracias, Natas. Muy lindos tacones. Alice Accesorio, acá en Neoplaza, en el centro de Bogotá, tienen que venir.